Me quedé solo en mi rancho A cuidar mis animales Pues la ingrata que a mis ojos Le robó la paz y el sueño Se fue lejos sin volver No quiso estar a mi lado Se llevó mis ilusiones Ni el amor a luz de luna Le bajaba las estrellas Y le entregaba a mi amor Ojalá y se compadezca Y vuelva pronto a mi lado No podré vivir sin ella Si no sabes si ha llevado Por entero mi corazón Yo le robé Las mieles de su boquita Y le robé Pintura de su carita Y quizás no fue Suficiente amor y besos Díganle que vivo solo Tal vez al verme tan triste Si apiade de mí su amor Chiquitita Díganle por favor No quiso estar a mi lado Se llevó mis ilusiones Ni el amor a luz de luna Ni el amor a luz de luna Le bajaba las estrellas Y le entregaba a mi amor Ojalá y se compadezca Y vuelva pronto a mi lado No podré vivir sin ella Si no saben si ha llevado Por entero mi corazón Yo le robé Las mieles de su boquita Y le robé Pintura de su carita Y quizás no fue Suficiente amor y besos Díganle que vivo solo Tal vez al verme tan triste Si apiade de mí su amor ¡Gracias!